¿Cómo entender que dos pastillas que curan el mismo mal puedan tener diferencias de precio abismales? Una se llama genérico, la otra de marca, una competencia de precios inmersa en el rentable negocio de la industria farmacéutica. Un mercado además en el que se busca que los medicamentos de marca lideren las ventas y en el que se estaría evitando a todo costo la comercialización de los genéricos. Vicky Zamora y Juan Carlos Sánchez con la denuncia. Ahora, la salud no es negociable. ¿Cuánto cuesta cuidar nuestra salud? Aquí hay un tráfico de influencias y de corrupción alrededor de este tema. En este caso una sola pastilla de un ansiolítico de marca representa, escucha bien, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 75 cápsulas de un medicamento genérico. Una pastilla versus 75 de un medicamento genérico. Una verdadera enfermedad de precios se ha generado en nuestro país. El notable crecimiento del mercado farmacéutico, la construcción de clínicas y hospitales, el acceso de más peruanos a seguros públicos o privados, han multiplicado las prescripciones médicas en los últimos años y con ello la venta de medicamentos. No puede estar la salud a expensas del mercado. En los países en general, los medicamentos genéricos constituyen una muy buena alternativa para un sistema sanitario. La primera con marca, o sea, caja de 14, está 128, 60. ¿El prosa? 128, 60. 128, con 60. ¿Y el genérico? El genérico le está costando en las 14 unidades de 1,90. Un lucrativo negocio en el que se busca que los medicamentos más rentables para la industria farmacéutica sean los únicos, los que dominen el mercado, evitando a toda costa el ingreso de medicamentos genéricos. ¿Tienes tramadol de 100 miligramos en genérico? No. ¿No tienes? La gente cuando va a una farmacia y dice, ¿tiene amoxicilina? Bueno, sí tengo tal marca. Entonces acá te oculta la información. Cuando vas a la farmacia, ellos te venden el producto que tiene más rentabilidad para ellos. ¿Cuál es la situación de los productos genéricos en nuestro país? ¿Cuál es la diferencia entre estos medicamentos y aquellos llamados de marca? ¿Consume medicamentos genéricos o de marca? ¿Yo? Genéricos, por supuesto. ¿Por qué? ¿Por qué tendrías que pagar un producto 5, 8, 10 veces más caro si el otro es igual y barato? Entonces la manera de sacarlo de competencia sale mala propaganda. ¿Los medicamentos que usted necesita no se venden en genéricos? Sí, teóricamente, pero anda tú una botica y ve si los tiene o no los tiene. Esa es la tragedia. En el siguiente reportaje, la abismal diferencia de precios entre medicamentos de marca y genéricos, compuestos que se han fabricado para aliviar la misma dolencia y que son recomendados y promocionados por la mismísima Organización Mundial de la Salud. Muchos laboratorios nacionales producen genéricos y a la vez producen el de marca. Y en la cadena de producción, las cajitas de marca es la misma del producto genérico. Este blister de 10 unidades nos ha costado 30 nuevos soles. Lo que hemos hecho es buscar el genérico de este medicamento. Y lo que nos cuesta también un blister de 10 unidades es 40 céntimos. 30 soles versus 40 céntimos. ¿Usted utiliza medicamentos genéricos o de marca? A veces uso las genéricas, porque son parecidas a las verdaderas. Se ahorra bastante. De marca, por la calidad y que te cure más rápido. ¿Usted consume medicamentos genéricos o de marca? De ambos, dependiendo de lo que necesite. De marca. ¿Por qué? Porque tiene calidad y garantiza que debemos de utilizar cosas que signifiquen bienestar de la salud. Los de marca son mejores, de mejores laboratorios. Y tienen, como se dice, más efectividad para sanarte más rápido. Pero en este caso a veces depende ya de cuestión económica. ¿Medicamentos genéricos o de marca? De los dos. Claro que hay bastantes diferencias, abismal. Son realmente efectivos y los medicamentos genéricos garantizan iguales resultados que un producto de marca en la cura de una enfermedad. Los genéricos siempre van a ser una solución. Es más, la OMS, la OPS, todos han recomendado enfáticamente la consistencia, el uso, la sostenibilidad sobre todo de los genéricos. O sea, y recomiendan que todos los países usen genéricos para que su población tenga menos costo, sea más accesible al medicamento y también más asequible. ¿Cuál es la diferencia marcada entre un medicamento genérico y un medicamento de marca? Diferencia es el costo. Es la diferencia marcada. Esta semana Panorama recorrió boticas y farmacias de la ciudad para indagar sobre la real diferencia de precios entre un medicamento de marca y uno genérico. Fármacos que han sido fabricados para atacar el mismo mal. La procedencia de medicamentos genéricos es algo que produce siempre dudas. Pero aquí un ejemplo. Ocho botellitas de un medicamento genérico equivalen a una sola ampolla de un medicamento de marca. La diferencia en los precios es realmente notable. Pero aquí un detalle. Ambos productos, tanto el genérico como el de marca, han sido elaborados por el mismo laboratorio. Es decir, una misma farmacéutica garantiza en ambos casos el alivio de nuestras dolencias. Los grandes laboratorios están comprando grandes empresas que producen genérico. Pfizer, Bayer, yo les hablé de Sanofi, unas norteamericanas, otras francesas, están comprando laboratorios que producen genéricos porque están convencidos que el futuro está en los genéricos. Pero, ¿qué es exactamente un medicamento genérico? Genérico no es malo. El genérico tiene que ser tan bueno como el de marca. Lo único que cambia simplemente es el blister o la marca o la etiqueta. Cuando se inventa una molécula, que es un nuevo medicamento para curar una enfermedad determinada, esa patente tiene un periodo, 20 años, digamos. Luego que pasaron los 20 años, ese conocimiento, esa fórmula, esa molécula ya pasa al dominio público. Cualquier empresa la puede reproducir exactamente igual y venderla con el nombre genérico o con su propia marca. La diferencia entre ambos fármacos está no solo en el costo, sino también en la presentación. Un gran porcentaje de peruanos sufre de afecciones estomacales, por lo que vamos a buscar uno de los medicamentos más vendidos en nuestro país, la ranitidina. Ahora escuche bien cuánto cuesta el mismo producto con un nombre de marca. Se trata de la misma cantidad de pastillas para combatir el mismo dolor. Aquí están los productos. Este de aquí es el genérico y este de aquí es el producto de marca. La diferencia, el empaque. Este de aquí viene en un blister metálico, mientras este de acá viene en cajita. Vamos a abrirlo. Tiene el papel que te da las contraindicaciones, las advertencias, las dosis de cada producto y definitivamente la presentación es otra. Este es el de marca y este es el genérico. Ambos son ranitidina. Una abismal diferencia de precios. Un sol 50 en versión genérica contra 50 soles con 50 céntimos en un producto de marca. Es decir, se paga 3200 veces más por este medicamento. ¿Y buprofeno tiene? No, tengo goce, entonces en cáncer las glándulas. ¿Y cuánto cuesta? Cada uno cuesta un sol diez cada uno. ¿Cuánto dices? Un sol diez cada uno. Un sol diez cada unidad. Con ese mismo dinero, usted podrá comprar un blister de diez comprimidos y un producto genérico. Y hasta recibirá vuelto. No, eso es un parco que es en cáncer las glándulas. No, 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 no. Dos a setenta. ¿Y el otro, el ibuprofeno normal, este, que afecta al estómago? No, solo tiene la curiota. Si al producto de marca le adicionan una determinada envoltura o un antiácido, lo que va a hacer es reducir ese efecto secundario. En ese sentido, va a tener un mejor efecto que un genérico que no tenga esa protección. Pero si al genérico se le adiciona un antiácido igualito, también genérico, va a tener el mismo efecto. Aquí hay un tráfico de influencias y de corrupción alrededor de este tema, porque muchos laboratorios lo que hacen es pagar a los médicos, darles viajecitos al extranjero, becar los concursos, etcétera, etcétera, de tal manera que los médicos ya están inducidos a poner una marca determinada. Y en las farmacias también, están inducidos por los premios, los bonos que les dan la industria farmacéutica a poner una marca en particular. Una diferencia de precios de más del 400% de su valor. Una situación que se repite en cualquier botica o farmacia de la ciudad. Este blister de 10 unidades nos ha costado 30 nuevos soles. Lo que hemos hecho es buscar el genérico de este medicamento. Y lo que nos cuesta también un blister de 10 unidades es 40 céntimos. 30 soles versus 40 céntimos. Es decir, más de 6.900% por un medicamento que aliviará la misma dolencia. De sus 30 soles, usted podrá ahorrar 29 con 60 céntimos al adquirir un producto genérico. Un beneficioso negocio en un país donde los consumidores aún le temen al medicamento genérico. Y es que puede un fármaco tan barato causar el mismo efecto. ¿Un genérico tarda en hacer efecto a la dolencia? No, no, eso es un mito. ¿Es un mito que el de marca te cura al 100% mientras que el genérico te cura al 70% al 80%? Es otro mito, no hay ninguna razón para que sea así. ¿Es mito o no que mientras el de marca tiene el completo, sus componentes, el genérico tiene menos componentes, menos ingredientes? No, para eso es la certificación de buenas prácticas de manopultura. Cuando se certifica, las autoridades van y chequean que tenga 500 miligramos, no 450, no 400. Mitos y verdades en un competitivo mercado en el que los grandes laboratorios luchan por mantener la exclusividad de sus productos, como en el caso de los medicamentos biológicos para el cáncer. Una terapia para muchos más que inalcanzable. Enfermos que podrán acceder con mayor facilidad a estos medicamentos cuando ingresen al competitivo mercado de los genéricos. La salud no es negociable, la vida no es negociable, nuestra libertad no es negociable, nuestro acceso a los derechos no son negociables. La verdad que esta situación de abuso es terrible. Aquí lo que tiene que hacerse es que se cumplan las normas que se establecen. ¿Y qué es lo que esas establecen? Uno, que los médicos informen a sus pacientes. Todo indicaría, todo hace suponer que aquí pasa algo muy similar a esos arreglos de los libros escolares, recuerdan, con los colegios. O sea, si recetas mi producto de marca, puedes ganar un viajecito o de repente cualquier otro bono que te pueda dejar satisfecho. De que cura, cura, por supuesto que el remedio, pero vean ustedes a qué precios. Y dos, qué está pasando con las farmacias, con todas estas cadenas de farmacias que cuando uno llega hasta aquí, hasta ahí, solamente se encuentra con un producto, el producto de marca. Y es aquí que deberían darse, producirse estos operativos permanentes, permanentes de fiscalización, de supervisión en todas estas cadenas farmacéuticas para que vendan. Que los pacientes podamos tener acceso a estos dos productos y ahí elegir, elegir cada uno como mejor le convenga. Hacemos una breve pausa en el programa y más adelante no se olviden que tenemos un programón. Primero se enterarán ustedes todos los secretos respecto a esta empresa offshore detrás de las millonarias compras de la suegra de Alejandro Toledo y también una entrevista picante con el expresidente Alan García. Ya volvemos. La historia completa empieza a develarse. ¿Y dónde procede el dinero para la compra de una mansión, casuarinas y una lujosa oficina en Surco? Alan García dispara. Me parece un grave error haberse referido a Alan García. Un grave error. Si pudiera darle un consejo a la señora, le diría, usted va a ser la candidata, pero silencio. Ya pasaron más de tres semanas desde que llevamos al alcalde de San Juan de Miraflores a hacer un recorrido por su distrito. Coja por favor, dos metros y medio. Dos metros y medio. ¿Y de ancho? Metro y medio. Metro y medio. Este huecote ya fue parchado. Y toda esta parte de la avenida. ¡Gracias!